Con el objetivo de recaudar materiales didácticos para la educación de niñas, niños, adolescentes y jóvenes de la Casa Hogar Cría y la Escuela Hogar de Mérida, el diputado federal Pablo Gamboa Miner puso en marcha el programa Todos Somos Útiles. Nos toca a nosotros como sociedad civil, como gente que aporta, dar nuestro granito arena y por eso estamos aquí. Toda esta gente que ve, sale, va a donar útiles escolares, va a donar cuadernos para la gente que aquí nos acompañan, los jóvenes que quieren seguir estudiando. De mi parte, dimos 1.200 becas para Exani 1 y el Exani 2 y lo vamos a seguir haciendo porque les comento que soy un diputado de territorio, no de escritorio. En el Parque de la Colonia Alemán, el legislador yucateco agradeció la participación de organizaciones civiles y grupos vecinales que apoyaron en la recolecta y entrega de los útiles para que los huéspedes de estas agrupaciones continúen con su preparación académica. Resaltó las acciones que ambas instituciones realizan, pues protegen a niños y jóvenes que viven en ambientes vulnerables o que se encuentran en situaciones de riesgo, además de que implementan campañas contra el alcoholismo, la violencia intrafamiliar y el uso de drogas. La presidenta del patronato cría, Alejandra Evia Salazar, explicó que la donación recibida es de trascendencia para continuar con las tareas que llevan al cabo, pues permitirán a los inquilinos de la casa hogar continuar sus estudios. Con imágenes de Alan Pérez e información de Merli Gómez, Notivisión.